¡Uy! ¡Cállate un poco, nena! ¡No, vos cállate! ¡Ah, güey! Ya está llorando la maricona. ¡Uy, ya empezaron! ¡Me dan tanta bronca! ¡Encima te me cagás de risa en la cara! Sí, sí, dale. A ver, María, nena, nena. ¿Podés dejar de molestar a tu hermana? ¿Qué? ¿Me estás jodiendo, no? ¿Que yo la molesto a ella? ¿Me estás jodiendo, no? ¡Qué bronca, bronca! ¡Qué bronca! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios! Te juro que no quiero llorar porque odio llorar. Pero yo de la bronca que tengo. Te juro porque siempre tiene la razón en todo ella. Todo para ella. ¿Por qué nada más chiquita me usa la ropa? ¡Querida, hazme el favor y ponete a ordenar la pieza o algo en vez de hacer escenitas pedorras de llanto! Así que ahora, cagarme con otra mina no es nada grave, ¿no? ¡Ah! Permíteme que me ría, boludo. Es que me da gracia. Me da tanta gracia lo forro que podés llegar a ser. No lo puedo creer. ¡Ah! Creo que... Creo que me estoy riendo para no matarte. Pero amor, te juro, te juro que no fue nada. No, 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 para, para. Esto parece una película. Esto parece una novela. No te la puedo creer que bien que actuaba la loca. Que bien que actuaba la loca de compañera de laburo fiel. Compañera de laburo, que estaba todo bien. Y vos también, que actorazo, che. Y al final resultaron ser amantes. ¡Ah! Esto está, esto está para que... ¿Está grabado esto? Es una joda, ¿no? No, 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 no. Pero amor, te juro que no fue nada importante para mí. Te juro que no significó nada. Me muero. Te juro que me muero. ¡Chino! ¿Tienes descaro de decirme que no fue nada? Nah, no, 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 no. Esperá un segundo que me voy a refrescar porque me subió el calor. Arriesgate una relación de años por algo que no era nada. Nah, no me jodas. Esa no me la como. Ay, qué hijo de mil putas. Cómo no, serán dados. Hasta luego, doña Rosa. Bueno, eh... No, disculpame, flaca. Ya cerramos. Por hoy, ya cerramos. No. No. Es joda, ¿no? Chica. Señorita. Hace dos horas que estoy esperando. Hace dos horas que estoy haciendo la fila para pagar la fucking cuenta que tampoco es lo más feliz del mundo y encima me vencieron. Estoy pagando un recargo. Me estás jodiendo, ¿no? Encima tengo a Rosita, la vecina que saludaste. No te vayas. La vecina que saludaste la tengo acá adelante hablando, hablando, hablando de los nietos que la nieta se fue a hacer un tour por Europa que realmente me chupa un huevo. ¿Vos te pusiste a hablar con la forra de Rosita? Ahora te temes. Yo te abro todo el negocio. Yo te rompo todo el local. Ay, ahora resulta que el local tiene alarma encima. Resulta que suena la alarma. ¿Sabes qué? Lo cierro. Lo cierro. Está bien, lo cierro. Pero no puede ser. Así que bueno, amor. A tu vieja la mande a Fraychur. Le dije, suegra, si no le gusta como soy, váyase a Fraychur, churro. ¿Cómo? ¿Qué hiciste qué? Me parece que te escuché mal. ¿Qué hiciste? Ay, amor, no te hagas la que no escuchaste. La mandé a cagar a tu vieja. Ah, no. No, no, no. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No, yo te mato. Agarrame que lo mato. Agarrame, agarrame que lo mato. Agarrame, agarrame, agarrame que lo mato. Te mato. Te mato. Te mato, churro. Agarrame, agarrame que lo mato. Agarrame. Dame, soltame. No necesito que nadie me agarre. Agarrame que lo mato. Agarrame porque te mato. Sí, mejor que te vayas traidora, porque como vos y como todos los demás son unos los traidores, loco, tomatela porque no te quiero ver nunca más. Tomatela y no vuelvo. Ay, gorda, para de gritar. ¿Y vos qué mirás? ¿Qué mirás? Todo el día mirando lo que uno hace, lo que uno deja de hacer. Soy re pesada. Todos traidores acá, cómensela todos. Norma, mira que a tu nena le agarra la loca. Están todos los días chumpeteando por ahí como viejas. Hija, ¿con qué vas a querer la sopa? Mamá, no quiero sopa. No tengo cinco años. Justamente, ¿la podés tomar de acá? Está bien, está bien, está bien. Tomatela. Sí, mamá. Hola, ¿quién es? Hola, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nosotros le hablamos del banco. Le llamábamos para aclarar algunas deudas que tenía con usted. Sobre unas cositas que... ¿Cómo que señora? ¿Cuántos años te pensás que tengo? ¿Cómo que señora? Sí, bueno, como sea, queremos ofrecerle un plan de pago a solo... Alguien se mantiene el descaro. No quiero tu plan, no quiero tu plan. Me llaman todos los fucking días. ¿No entendés que no quiero si les corto, si no les atiendo, si me hago una boluda? Hola, ¿qué tal? Disculpadme. ¿Y vos qué querés? No, yo soy tu vecina del frente. Te quería dejar un folletito porque viste el local que está enfrente. Bueno, lo tiendo yo. ¡Quiero nada, no quiero nada! ¿Y vos qué querés? ¡Gracias! Es María Becerra, Argentina, su tierra adorable y gamberra. Ya lo sabes tú. Espero que sepas que con nosotros cuentas, porque en esta guerra somos tus sus. Ella es María Becerra, Argentina, su tierra adorable y gamberra. Ya lo sabes tú. Espero que sepas que con nosotros cuentas, porque en esta guerra somos tus sus. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!